Muy buenas, hoy el amigo Paco me ha traído un granado Neyikam para trabajárselo y me lo ha traído y este árbol tiene una pequeña placa de hormigas. Entonces ya lo expliqué en una ocasión con el tema del trasplante, creo que fue, en la sección del preguntario, que la solución para las hormigas en los árboles es hacer exactamente esto. No tiene más misterio. Cogemos el árbol y lo sumergimos, ahí, vamos a poner esta ramita así por fuera, ahí, y lo metemos en agua y es importante que la maceta quede cubierta, que quede bien cubierta de agua. Entonces vamos a mantener el árbol así 24 o 48 horas, si a las 24 horas vemos que no queda ninguna hormiga la podemos quitar o si nos queremos asegurar pues en 48 horas la sacamos. Normalmente las hormigas aparecen en los árboles que tienen pulgón, porque el pulgón como se alimenta de los almidones y los azúcares de la planta, excreta o defeca una melaza que es muy dulce. Entonces las hormigas se alimentan de esta melaza y tienen una relación simbiótica con los pulgones, perdón, porque la hormiga se alimenta de la melaza que desecha el pulgón y al mismo tiempo protege al pulgón de ataques de depredadores como el caso de la mariquita que ya lo dijimos en otro vídeo. Entonces la hormiga protege al pulgón, perdonadme que es que vengo un poco acelerado, la hormiga protege al pulgón de las mariquitas y la hormiga se alimenta de la melaza del pulgón, ya os digo que es una relación simbiótica. Entonces en este caso es curioso que el árbol no tiene pulgones, sin embargo sí tiene hormigas. Vamos a dejar el árbol aquí 24-48 horas y ya os digo, ya mañana pasado lo voy a sacar y os enseño como ya el árbol está totalmente limpio. Un abrazo y hasta mañana. Bueno, pues 24 horas más tarde no hay ninguna señal de hormiga. Yo no llevo un rato aquí examinando la planta, yo no veo ninguna hormiga, ni por el tronco, ni por las ramas, por supuesto, por la tierra tampoco. Así que ya podemos sacar este granado neyikán del agua. Si queréis aseguraros, esto lleva 24 horas, si queréis aseguraros y no tenéis ninguna duda de que luego no vaya a aparecer alguna hormiguita o algo, podéis dejarlo 48 horas, que no le va a pasar absolutamente nada, ni en las raíces ni en ningún sitio. Podéis dejarlo 48 horas, pero bueno, yo en este caso lo voy a sacar ya, porque las hormigas que tenía no eran muchas la verdad y bueno, yo ya os digo que no veo ninguna. Así que voy a sacar ya el granado del agua. Y bueno, ya sabéis cómo deshaceros de las hormigas sin tener que recurrir a productos fitosanitarios, ni a agentes químicos, ni nada que pueda dañar, o en mi caso, los gatos, o los perros, o el estanque para los peces. Porque los peces son muy sensibles a todos los productos químicos. Así que bueno, esta es una forma magnífica de deshacernos de las hormigas para siempre además. Y para el árbol no supone ningún problema. Así que bueno, ya sabemos cómo deshacernos de las hormigas. Así que un abrazo y hasta el próximo vídeo. Gracias. Gracias. Gracias.